Dentro de los temas a tocar hay un caso que se dio este fin de semana y es la visita que hace el expresidente de la República, Leónel Fernández Reina, a Santo Domingo Oeste. Santo Domingo Oeste, una de las zonas afectadas por este disturbio tropical que afectó la República Dominicana, tuvo mayor impacto en algunos lugares de la capital y esos lugares han sido visitados, otros no han sido visitados, no han llegado a muchos de esos lugares las ayudas del gobierno, a otros lugares ha llegado la ayuda del gobierno y la oposición, por ejemplo el caso de Leónel Fernández, se tiró este fin de semana en Santo Domingo Oeste. Cuando se tira a Leónel Fernández, expresidente de la República, a Santo Domingo Oeste, encuentra una gran cantidad de personas que le dicen, señor presidente, usted es la salvación de nosotros. Usted tiene que volver a ser presidente. Tengo las imágenes ahí, yo no estoy hablando de disparate. Leónel no es santo de mi devoción, por los errores que cometió como presidente de la República y no lo voy a citar de nuevo. Y eso que ahí está el caso de Aérodon también, pero no voy a citar esa vaina y eso pasó. Luis Abinader vino y metió los dos pies en un solo zapato también en el caso de Aérodon. No debería promulgar ese proyecto porque si lo promulga Luis Abinader, que ya tiene que promulgarlo de miedo porque se le hizo una adenda al presupuesto de la Nación Dominicana y ya ese dinero está presupuestado ahí. Y ese hay que aprobarlo en el Senado de la República de miedo. Y el presidente tiene que promulgarlo de miedo porque ya hay una ley, bueno, no una ley, se hizo una enmienda precisamente al presupuesto de la Nación Dominicana. Pero bueno, el lío es que Leónel Fernández se aparece a Santo Domingo Oeste. Cuando llega allí ha recibido, Leónel, sin ti se hunde este país y diciéndole, Leónel, tú tienes que volver a ser presidente de la República Dominicana. Usted es la salvación de nosotros, le decía a la gente cuando llegaba Leónel Fernández. ¿A qué niveles vamos? ¿Quiénes son los causantes de que la población en medio de esa situación que vivió, que ya se ha ido recuperando, Leónel resurja el PRM? El PRM está solo causante de eso, que Leónel esté resurgiendo. Porque si Luis Abinader hubiese cumplido las promesas de campaña, si Luis Abinader en medio de las situaciones que se han dado en esos lugares se aparece con furgones de comida, porque este es un país que le gusta el DAO, más que el DAO. Óigame, usted puede decir lo que usted quiera, pero el truco de este pueblo está cogido. Si el pueblo está comiendo y tiene energía eléctrica y le están dando su cosita, su bicoquita, como dicen por ahí bellos, el pueblo está callado y tranquilo, endulzado. Como dice este visto Clemontá, los políticos hasta robar pueden y no hay problema. Y una muestra de eso es que en el Partido de la Liberación Dominicana y el gobierno de Leónel Fernández, en medio, ¿qué era lo que pasaba? En algunos momentos, boroneaban. Acuérdense de lo que se le llamó PEME en República Dominicana. Se pagaba para que no se hiciera huelga para no matar. Cayó gente presa por eso, por el PEME aquí en este país. Cuando salió Leónel Fernández del poder, pues fue histórico. Pero lo que le estoy diciendo con esto es que el truco del pueblo está cogido. Y Luis, yo no sé si es que los funcionarios del no sirven ni pataco de copeta, sino si ven, quítelo. Entonces Luis Abinader, Carlito, lo que hace es que se está dejando desplazar y está permitiendo que personas que deberían estar en el olvido en el país estén resurgiendo. ¿Quién está resurgiendo? Leónel Fernández Reina. Ahí está resurgiendo Leónel Fernández Reina. Un líder peligroso que en la oposición sabe manejarse. Un tipo que en la oposición, Leónel Fernández, a cualquier gobierno lo podía temblar, lo tumba. Sacó al PLD del poder. Como aliado con el Partido Revolucionario Moderno. ¿Quién era que hacía las campañas y las marchas? Leónel Fernández. ¿Los motorizados de quién era? Fuerza del Pueblo. La Plaza de la Bandera. La protesta en el Congreso Nacional. Leónel Fernández. Acuérdense de Hipólito Mejía. ¿Quién puso a temblar según rumores que corrían en el gobierno de Hipólito Mejía? A Hipólito Mejía fue Leónel Fernández. ¿Qué le hizo? Una desestabilización que aquí le llamaban los supermercados. La casa del terror. Y se habla de que supuestamente empresarios y amigos de Leónel Fernández supuestamente sacaron dinero de la República Dominicana en dólares para provocar una alza del precio del dólar en el mercado y por ende provocar una alza en los artículos de la canasta familiar. Y todo se disparó. Aquí fue una locura. El dólar 60. El dólar 60. Nunca he visto en la historia. Un dólar y que 60 por uno. 60 por uno el dólar. Y un carrito cualquiera que usted iba a que costaba 50 mil pesos usted compraba 300 mil pesos. 20 años atrás. Entonces Leónel Fernández es una figura clave que hay que tener cuidado y que usted no se puede descuidar. Porque si se descuida como conocedor de la República Dominicana, no al mismo punto, al mismo nivel del doctor Joaquín Balaguer Meño, te saca del poder. Balaguer era maquiavélico. Y Leónel Fernández igualito. Entonces, lo que le decía es que Luis Abinader lo ha dejado resurgir. Y lo han dejado resurgir a Leónel Fernández y a otros líderes políticos. Porque lamentablemente, Luis Abinader se ha descuidado. ¿Usted cree que es justo? Nosotros pasábamos unas gráficas a través de los opinadores ahorita, donde se ve el desempeño de la empresa distribuidora de energía del norte de Norte. Los cobros, el PLD se lo dejó arriba. André Cueto lo tiene abajo. Entonces una empresa que en vez de ir eficientizándose, está retrocediendo. Entonces es un funcionario que lamentablemente el gobierno no puede tenerlo en entrega gubernamental. Porque su desempeño como funcionario al frente de esa institución pública no sirve. Y si no sirve, Luis Abinader no puede darse el lujo de tenerlo ahí, porque lamentablemente le perjudica para una reelección presidencial que es la que lleva Luis Abinader ahora para el 2024. El ejemplo de las águilas ibaeñas. ¿Qué está pidiendo? ¿Qué está pidiendo? ¿Qué dijo Tony Peña cuando llegó a las águilas ibaeñas? Entregaron un equipo de enanos. Si usted no tiene un buen equipo, lamentablemente usted no puede ganar. Eso le pasa a Luis Abinader, que tuvo que anunciar recientemente en el día de ayer a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, como candidata otra vez a la vicepresidencia de la República. En un acto de proclamación que le hizo el Partido Reformista Social Cristiano al presidente de la República, Luis Abinader Corona, anunció que Raquel repite como candidata a la vicepresidencia de la República Dominicana. La plaza de Santiago que tenía en expectativa que si venía Raquel, que si no venía Raquel, ahora pasa a un nivel para el PRM mucho más difícil de lo que estaba. Porque el PRM no tiene a quién poner como candidato a senador, y se lo dije la semana pasada, porque ninguno mello de lo que se han anunciado para pirar llenan las expectativas y logran conseguir los votos que necesita Luis Abinader para reforzar la cantidad de votos que necesita Luis Abinader para ganar la presidencia en una primera vuelta. ¿Por qué? Porque el candidato del PLD en Santiago, Abel Martínez Durán, es de esta hidalga ciudad de Santiago y ha hecho un trabajo del demonio en la alcaldía y tiene una estructura montada poderosa. Abel Martínez Durán, entonces, el PRM no puede venir a jugar y a dormirse en Santiago, ya tiene un candidato flojo para febrero, Ulises Rodríguez. Candidato flojo para febrero. Y se lo habíamos dicho antes de que eligieran a Ulises Rodríguez. Que sonaba que era Ulises Rodríguez, Ulises Rodríguez. Cuando decíamos esto a través de este programa, muchos parremistas se pusieron bravos. Pero nosotros aquí no venimos a hacer comentario para complacer a Pedro, a Juan y a Sotanejo. Le dijimos, Ulises Rodríguez no va a encontrar la misma ola que encontró en el 2020. Le dijimos, Ulises Rodríguez no tiene una hoja de servicio que se pueda decir, este hombre puede llegar al ayuntamiento y va a hacer un excelente trabajo. Diputado de la República Dominicana, ¿cuántos proyectos de ley sometió Ulises Rodríguez? ¿Cuántas obras o beneficios se canalizaron a través de Ulises Rodríguez para Santiago? Usted se podría buscar todo eso y va a ver que el tiempo que pasó Ulises Rodríguez en la Cámara de Diputados de la República Dominicana lamentablemente no trajo los beneficios que la ciudad de Santiago quizás necesitara por la vía de un diputado. Hay un proverbio bíblico que dice, por sus frutos le conoceréis. Ah, pues ahí lo tienen, Ulises, ahora. Por sus frutos le conocerán. Santiago tiene un candidato a la alcaldía flojo por el PRM.